Arrancamos con el repaso de los ganadores del bingo solidario del Sport Club Cañadense Empezando como siempre por el cuaterno que se fue para el 10.716 De Daniel Villagra, se llevó los 18.000 del cuaterno y lo vendió Rafael Juárez La quintina se fue para el 8.579 De Luciano Palavecino, se llevó los 20.000 de la quintina y lo vendió Andrea Ochoa El pozo quedó vacante, en instantes le decimos a cuánto asciende la cifra para la semana que viene Pasamos al tradicional, que se fue para el 6.320 De Eliana Acuña, se llevó los 40.000 del tradicional y lo vendió Andrea Ochoa Y por último, el premio Consuelo se fue para el 5.247 De Matías Amarilla, se llevó los 20.000 del consuelo y lo vendió Rafael Juárez Bien, felicitamos entonces a los ganadores y ganadoras del sorteo del día de hoy Y como decimos siempre, a comprar el bingo solidario del Sport Club Cañadense Que por tan solo 100 pesos tenemos en el acumulado para la semana que viene 210.000 pesos Y más de 300.000 en el conteo total Nos reencontramos el jueves que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!